Punto crítico el día de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno pues ya hacemos contacto en este instante con el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas a quien agradecemos mucho, el que nos tome la llamada es el diputado constituyente de Acción Nacional, integrante de la Comisión de Ciudadanía integrante de la Comisión de Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno y bueno pues hoy vamos a platicar con él el tema que platicamos o que le comentamos a usted hasta hace un momento precisamente tiene que ver con el proyecto de constitución de la ciudad Diputado, ¿qué tal? ¿cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes Sí, nada más una corrección, sí soy integrante de la Comisión de Ciudadanía pero la otra comisión es la de justicia Correcto, bueno para tenerlo presente, muchísimas gracias mi estimadísimo diputado y bueno pues lo importante, lo que queremos saber el día de hoy es que bueno pues acerca de este tema es la constitución de la Ciudad de México, un proyecto comunista o de qué trata este tema diputado Bueno es un... el proyecto ha recibido muchas críticas ha recibido muchas críticas porque aparte de de no estar bien bien redactado ha hecho énfasis este proyecto en derechos sociales, políticas públicas sobre todo cuando habla de los nuevos derechos sociales, pero este documento es omiso si bien es cierto la Constitución General de la República es clara en cuanto a aspectos sociales, individuales, hay una armonización entre los derechos públicos, los derechos privados, esta Constitución llama la atención de que pues hace énfasis en los aspectos sociales, los aspectos públicos y por eso pues ha recibido toda una serie de calificativos, sobre todo pues en nuestro concepto una Constitución una Constitución debe servir al... al interés general no al interés de... de un sector de... de... de la población tiene que armonizar... eh... los diferentes intereses y conjugarse... con claridad, con sencillez, con un lenguaje entendible pues en el... en el propio documento así que tenemos, eh... diputado un... eh... digamos que un proyecto que todavía tiene muchas lagunas, ¿no? Pues sí, es omiso tiene lagunas y... y no... eh... no clarifica, ¿verdad? aspectos que a... a sectores importantes de la población también le... le preocupan y le preocuparán en el momento en que esta... esta Constitución sea aprobada ahorita lo que hemos estado analizando pues es el... es el... el... el proyecto, ¿verdad? Correcto. Este... este proyecto de Constitución de la Ciudad de México bueno pues en muchos... hay comentarios cerca de que el Jefe de Gobierno es el que lo ha está... lo ha estado impulsando ¿Usted qué opina? Bueno, él es el... él es el iniciador él... él es el responsable de acuerdo con la Constitución de... de elaborar el anteproyecto y enviarlo a la Asamblea Constituyente tal y como lo hizo él le convocó según... informó ampliamente a... a grupo de... un grupo de expertos pero... eh... si bien es cierto se... mencionaron nombres pues ya había juristas, este... gente... eh... gente importante que... eh... expertos en muchos temas pero que lamentablemente el documento no reflejó... eh... toda esa pluralidad de... de ideas más bien se enfocaron pues a... a un proyecto con un corte... eh... eh... ideológico... eh... político muy... muy concreto... eh... eh... ese es el... ese es el punto, ¿no? esa es la crítica que... que ha recibido que no atiende a un interés general sino... hace énfasis en... 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 en algún sector de la... de la población privilegia mucho aspectos sociales que son importantes pero... también hay que preocuparse por... eh... otros aspectos de otros sectores de la... de la población y le pongo un ejemplo... eh... en el caso de las obligaciones... eh... del... eh... en este caso es del ciudadano de los habitantes... eh... se menciona que difundir de... eh... de que el interés... eh... general está sobre... el interés particular... o sea... esa es una... diríamos... eh... esa es una parte de las políticas que el Estado tiene en cuenta en un momento dado de la prevalencia del interés general sobre el particular... pero no se le puede obligar a un particular que... que... eh... que él difunda... y entiende una cuestión... de esta naturaleza cuando... sobre todo cuando sea... se ha afectado... él debe entender perfectamente... por ejemplo en el caso de una expropiación que el interés general... está sobre el interés particular... pero no se pueden plasmar... no se puede plasmar como principio... eh... una situación de esta naturaleza siendo omisos de... 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 de otra clase de intereses... por ejemplo... la Constitución General de la República... pues armoniza... lo que es la... la... propiedad privada... la... la... eh... que... que... esta... eh... 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 se respete... se garantice... y... 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 y se atienda... al interés general... correcto, 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 diputado... lo... lo podrán hacer otras constituciones... pero... en... EF... estamos viendo actitudes clientelares... más que... eh... un reconocimiento ya de... de... mayores responsabilidades... a los... a los propios jóvenes... digo... estoy señalando algunos de los aspectos... aspectos laborales que tienen que ser precisados... porque la legislación laboral... es materia federal... y se meten... eh... 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 muchas... eh... normas... hay una redacción muy amplia... en cuanto... a... a aspectos laborales... que... que habrá que precisar... porque... eh... el... en materia local... no hay competencia para... para dictar normas laborales... sí... para... eh... garantizar... para proteger... pero... ah... habrá que... que precisar... este... eh... 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 también esas... ese tipo de legislaciones... ¿no? Así que hay muchas... hay muchas... hay muchas... eh... muchas... eh... muchas... eh... muchas... eh... muchas... eh... muchas iniciativas... eh... que... 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 están pendientes... y que les vamos a estar dando seguimiento... diputado... eh... Gonzalo Altamirano Dimas... muchas gracias por tomarnos la llamada y estamos a sus órdenes aquí en el punto crítico... al contrario... muchas gracias y buenas tardes... estoy a la orden... que tenga buen viernes... hasta pronto... bueno... pues... ya escuchamos... eh... el punto de vista... esta tarde... si es bien importante... pues... como ya lo escuchó usted... no solamente... este artículo 21... eh... este proyecto... que algunos... que algunos califican de comunista... eh... bueno... pues... eh... no solamente eso... se están llevando a cabo varias... varias... situaciones... varias iniciativas... en el constituyente... y...